Se sienten intimidados, se sienten acabados, de esta manera, quieren espantar a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, pero no se van a salir con la suya. Vámonos amigos, con el intro y video regresamos con este video, información. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día, de igual manera te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, esto llegó a su oficina, nadie lo esperaba, toman venganza en contra de la gobernadora de Campeche. Y es que, ¿qué es lo que está sucediendo? Laida Sanzores se vuelve tendencia en redes sociales, no solo por la moquetiza que le ha metido a Alejandro Moreno Cárdenas, sino que en esta ocasión ahora quieren amedrentarla. ¿Por qué? Porque amigos, ganó Laida, Alito se ha doblado, está quebrado, está fracturado, está corrupto. Es por ello que ya soltaron a los perros y la maquinaria, ni con insultos, amenazas y mentiras, al menos tengan buenos argumentos. Y es que la gobernadora de Campeche le salen a publicar esto, ya llegó a sus oídos, esto ya se sabe en el palacio de gobierno del estado de Campeche. Laida Sanzores dice, exhiben trato de gobierno de Campeche para adquirir software de espionaje. ¿Qué basura resultaron? Imagínense, aquí ponen ser los gobiernos morenistas, unas fichas de maldad y perversión, nada bueno para México. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que la gobernadora de Campeche va a estar tirando o derrochando el dinero de los campechanos en este software? ¿Cómo dicen? En fin. Aquí, para entender antes esta publicación, hay que leer este tuit. Dice, México sí espía. El sistema Geomatrix de Neolinks de México S.A.S.B. fue el favorito de gobiernos estatales, pues recibió 147 millones de pesos para rastrear personas, así como extraer información de ciudadanos. Una investigación de eConsultas y Conectas.org, ¿no? Y aquí sale esta siguiente información. Esto va a servir para lo que voy a mencionar después. Ojo. Dice, los proveedores más beneficiados durante el 2018 al 2021. Y sale aquí algo que dice Neolinks. Y de este lado viene del lado, bueno, de este lado izquierdo viene lo siguiente. Neolinks de México S.A.S.B. Principal producto, Geomatrix. ¿Para qué sirve este producto? Licencia especializada en la intervención de geolocalizaciones para hallar personas. Contratos obtenidos 42. Monto total, 147 millones de pesos, ¿no? Esto es entre todos los gobiernos, según, del 2018 al 2021. Pero ojo, primero hay que hacer una aclaración. El producto que vende esta empresa Neolinks de México es Geomatrix. Y como su nombre lo dice aquí en la descripción, es una licencia para hallar personas, geolocalizaciones. Como cuando tú pones en tu maps, ¿no? Y compartes tu ubicación. Eso es una geolocalización. Porque estás poniendo tu ubicación en un mapa. Y la otra persona te puede encontrar fácilmente. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la intervención de teléfonos o espionaje de audios? Nada. Los audios que ha mostrado la gobernadora de Campeche sabemos muy bien, o en su gran mayoría, los ha grabado el propio Alejandro Moreno. A ver, ¿ustedes creen que todo eso que hizo? Es más, el audio más reciente. El audio más reciente donde fue a comprar lo de los McLaren. Estaba él, no sé quién más lo habría llevado a Alito, no sé si habría alguien más. Pero estaba por lo menos él y otra persona, un tal Pabluco, ¿no? ¿Qué le dice? Creo que es el dueño de la empresa donde mandó a blindar sus autos. Entonces, Alito grababa sus conversaciones. La gobernadora lo ha mencionado. Ahora, una vez dicho esto, dice lo siguiente. En noviembre del 2021, el gobierno de Laida Sanzores en Campeche habría celebrado un contrato con la empresa Neolinks de México, S.A.S.B., caracterizada por proveer un software para intervenir geolocalizaciones. Geolocalizaciones, es decir, ubicaciones, no para estar espiando conversaciones. Esto ha sido revelado por un monto superior a los 3 millones de pesos. O sea, aquí aparece, ¿no? Y les digo, lo más seguro es que si se utilizaron software así o los gobiernos, porque nada más aquí se refieren al gobierno de Campeche, porque dice que todos los gobiernos, o bueno, dicen muchos gobiernos, contratan este servicio. ¿Por qué nada más sacan el de Campeche? Porque, curiosamente, aquí en Campeche, Laida está quebrando lo que queda de la oposición. ¿Será porque Laida está exhibiendo a Alito? Obviamente, y es claro, que esto es una respuesta para intimidar a la gobernadora. ¿Pero qué tiene de malo? Ahí está el contrato. Muy seguramente hasta estos tipos de software los utiliza la fiscalía para rastreo de personas. Secuestradas, extraviadas, no para saber dónde está Alito. Alito sabemos dónde está, está en la Ciudad de México, ahí en la Cámara de Diputados. Y se esconde en una residencia o varias de las que tienen allá en la Ciudad de México. Son dos o tres, ¿no? Que dicen que están custodiados por guardias hasta los dientes armados. Entonces, se sigue con esta publicación, dice Dicho acuerdo se hace a solicitud del titular de la Fiscalía General del Estado, Renato Sales, como revela el documento filtrado por el medio local, tribuna. Aquí los medios de información, tribuna, Telesur, Mayavisión, están al servicio de la derecha, porque ellos son los dueños a través de testaferros o prestanombres. El contrato fue firmado por Yasrel Isaac Larrazilla Pérez, entonces secretario de Administración e Innovación Gubernamental de la entidad, actual titular de la Secretaría de Administración y Finanzas en representación de Campeche. Y por un tal Bernabé, Cesario Lira Uribe, por parte de Neolinks, a través de este el gobierno de Laida adquirió una licencia por un año que incluye dos mil ochocientas dieciséis consultas a cambio de tres millones ochenta mil cuatrocientos pesos. Entonces, ahí está. Bueno, nada más se ve un cachito de esto, ¿no? Ni siquiera se ve que aquí no se ve el contrato, no se ve la factura, no se ve a quién le expiden este gasto. Nada más se ve aquí cantidad uno, unidad de medida de licencia, descripción, licencia con vigencia de doce meses, dos mil ochocientas dieciséis consultas y pues un importe que es subtotal, IVA y total. Y aquí es donde se ve que es parte del contrato del gobierno, ¿no? Bueno, nada más dice aquí contrato ciento treinta y nueve guion dos diagonal dos mil veintiuno y lo mismo aquí, pero no hay más rastro de que digas, bueno, pues, es precisamente lo que está gastando el gobierno de Campeche y les digo, muy seguramente estos software los utilizan en otras partes de la república, otras fiscalías, ¿para qué? Pues, para rastrear personas. Lo que hemos escuchado los martes del jaguar no son las ubicaciones de alito, son audios. Y este software dice que es para geolocalización. Dice, aunque los documentos publicados por el medio erradicado en Campeche no revelan el nombre del producto, por el cual la administración que encabeza Laida Sansores pagó más de tres millones, las descripciones técnicas que ofrece la publicación empatan con el sistema Geomatrix, especializado en la intervención de geolocalización para hallar personas, que es Geomatrix, de acuerdo a un reportaje elaborado por tal, tal persona, entre dos mil dieciocho y dos mil veintiuno se identificaron al menos ochenta contratos para adquirir dispositivos especializados, dice aquí, en intervenir comunicaciones privadas, extracción de datos y vigilar geolocalizaciones, ¿no? Pues aquí lo quieren agrandar, pero realmente aquí no dice que es para intervención de llamadas, ¿no? O extraer datos, solo dice que es para intervención de geolocalizaciones, para saber dónde están ubicadas esas personas. Dice, la investigación revela que el Neolinks de México fue la empresa más beneficiada de estas compras con cuarenta y dos contratos por un monto de tal tantos millones de pesos a nivel nacional y su producto más vendido fue el sistema Geomatrix, creado por la empresa de seguridad de inteligencia israelí, Rayson, o Rayson, cuyas capacidades consisten en ubicar dispositivos móviles que utilicen las redes GSM, UMTS, 3G y 4G. Listo. Entonces, el mismo software lo está diciendo que es para la geolocalización, no para, como aquí dicen, extraer datos y comunicaciones privadas, intervención de comunicaciones privadas. Pues así, quieren ahora espantar, quieren cucar, quieren ver caer a la gobernadora de Campeche, pero no lo van a lograr. ¿O ustedes qué piensan? Dejen sus comentarios, pues aquí, en este video. No la van a ver caer, Alito está doblado, por cierto, se filtra el video donde Alito, miren. Así dirá la oposición con un beso entregas al hijo del hombre, ¿no? Pues ahí está el momento en que Adán Augusto saluda a Alejandro Moreno, lo que empiezan a decir, que ese fue el momento en que Adán Augusto, pues torció las manos a Alito. ¿Ustedes qué piensan? Alito ya está más torcido que quién sabe qué, pero en fin. Dale me gusta a este video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal Estadística Política. De igual manera te invito a que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos estaremos viendo en una próxima información y recuerden que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Nos vemos en un próximo video.